12 y 32, la pareja de moda de los martes, Pintanel Autet, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Pues bien. ¿Sí? Sí. Espera que lo estoy encuadrado, ahora. Ahora, ahora. Ahora, sí, sí, yo también estaba ahí retocando un poquito. ¿Cómo llevamos esta preocupación, por cierto, esta aplicación del Barça, en principio van a arrancar emisiones día 5 o día 8? Atención, ¿eh? Me dicen, en abril, el día 5 de abril o el lunes 8 de abril, si todo va bien técnicamente, porque se están dando algunas pruebas, esta aplicación que justo el Barça ha comunicado hace unos minutos, que arrancaría, se pondría en marcha para esas fechas, ¿de acuerdo? Así que el Barça, Barça One, este fantástico, sería para estas fechas, ¿eh? No sé si las fechas también ya las ha sacado algunos compañeros, por eso no digo nada. Simplemente informo lo que me está llegando por aquí. Y esperad un momento, porque tengo otro mensaje, que trovo el matí, que está la gente una mica agitada y nerviosa. Bien, ya está, ya está. No, de momento, este no es abril cerrado, efectivamente. Lo iniciarán, pues, a través del Twitter y estas cosas. ¿Qué, Gatet, Gatet? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, preocupación de Pedri? Yo ya lo del domingo, ahora lo trataremos, ¿no? Pero la preocupación de Pedri es alta con esta nueva lesión. Sí, sí. Yo creo que es bastante alta. Vaya por delante, primero de todo, el jugador. La más grande la tiene el jugador. Eso, hemos jugado a cualquier deporte. Sabemos que cuando no puedes ejercer tu profesión, no puedes entrenar, perdes el día a día con el grupo, pierdes todo el nivel de competición del fin de semana. Eso es lo peor. Eso es lo peor, llevar esto. Pero, lógicamente, es un tema ya muy recurrente que ha pasado bastantes veces y que hay que intentar, pues, encontrar una solución. Ahora estoy escuchando estos días, ¿eh? Muchos doctores, es que es normal. Algunos apuestan por una posible cirugía, otros no. Es complicado porque es un tema muscular. O sea, si es un cruzado y rotura completa, eso es una operación. Venga, pum, pam, adiós, seis, siete, ocho. Si me fueras diez meses y estás perfecto. Todos los cruzados quedan bien. Y hace cuarenta años los cruzados o alguno estaba jodido. Hasta yo, hasta mi cruzado quedó bien después de la operación. O sea, que no, no, no. Pero muscular, siempre tienes la duda, ¿es más agresivo, me meto en el girófano o no? En dos meses a lo mejor sí. Pero luego también, ¿cuás como condicionado? Que hay ahí, que si hago según qué esfuerzos me puede doler más, menos. Es jodido, te vamos a pular. Y como siempre es el mismo de Pedri, la verdad es que es... A mí me amuina, me preocupa. Me preocupa bastante este tema. Sí, sí, me preocupa bastante. ¿Pinta? Para tener el recorrido que tengan en el Barça. Claro. Muy de acuerdo con Autet. A mí me preocupa y mucho. Y sobre todo porque... Primero porque es recurrente y ya es habitual en Pedri. Y luego porque la sensación es que se trabaja bien con Pedri. Es decir, que Pedri fortalece ese tren inferior. Que se hace trabajo específico con Pedri. Se hizo el verano pasado. Recordaréis que Pedri no acabó la temporada. Se prefirió no arriesgar los dos, tres últimos partidos con el Barça de campeón. Y se hizo un trabajo específico. Y de hecho recordaréis aquellas imágenes en la gira por Estados Unidos que veíamos a un Pedri mucho más musculado. Es decir, se había hecho un trabajo de prevención y había un trabajo detrás. Habla Xavi justo, casualidades de la vida, en la previa del partido ante el Athletic, el sábado. Se le pregunta por Pedri. Que recordaréis que además venía de descansar ante el Getafe. Y dijo, no, Pedri está muy bien. Está fuerte. Estamos dosificando perfectamente la carga de trabajo. Y entonces, a pesar de todo eso, Pedri se vuelve a lesionar. Y además se lesiona, si es en aquella jugada, es con un balón bombeado. Es decir, que ni siquiera impacta, es un golpe violento a la pelota. Entonces, yo entiendo que exista mucha preocupación. Y especialmente en Pedri. La sensación aquella, me imagino la pregunta que se debe hacer Pedri de... ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no recaigo o tengo recurrentemente tantas lesiones musculares? Entonces, por todo eso, es un problema gordo. Y entiendo que tanto el club como el jugador estén muy preocupados. Porque hay que estar preocupado, yo creo. Porque tú, Gerard, una lesión de estas características y en esa pierna y en esa zona tan importante al final, para un pase, para un chut, claro, tiene un punto también muy de cabeza, muy mental, ¿no? Porque, hostia, si esfuerzo, si aprieto, si no aprieto. Es que, claro, aparte la jugada, ¿no? Tal como la jugada, pum, me parece un cambio de juego o un sacar a Dayo y que ya rompa ahí. Es que es como muy delicado. Sí, sí, y da la impresión como que quizá pues jugaba, hay que analizarlo todo, ¿eh? Y yo creo que llevaba unos partidos, Pedri, que no estaba al nivel que tenemos costumbre verlo, ¿no? A todos niveles, ¿eh? Tanto a nivel esfuerzos defensivos siempre la ha hecho, o sea, siempre llegaban en momentos. Le faltaba este, no sé, el dejarse ir, ¿no? Pedri es bueno fluyendo un poco, ¿no? No sé, cuando lo comparábamos con Iniesta o lo seguimos comparando, pues cuando fluyen los jugadores, pues cuando son buenos. Y Pedri ahora estos partidos yo no lo veía fluyendo, de verdad, ¿eh? Cuando tenía control, quizás porque él instintivamente se protegía, porque quizá sentía que a lo mejor según qué pases o según qué situaciones del juego las podía controlar, las podía hacer o ejecutar y algunas no. La que ejecuta el otro día, la de la lesión, había hecho 30 o 40 en los últimos partidos. Estos golpes, estos pases tocaditos un poco con el interior, con un poco de rosquitas suaves. No es para, no es para, no es un disparo a puerta. Recuerdo algún jugador de algún disparo a portería en peine total que te rompes el cuadro. No es un esfuerzo, no es un esfuerzo, Gerard. O sea, es una típica carrera que eres, es una típica carrera como la de balde, por ejemplo, ¿no? Haces ese esfuerzo muscular y te rompes, o un disparo. A mí eso es lo que me preocupa, realmente, que con ese balón bombeado ya te puedas romper. Sí, y eso te da, no sé, a mí me da la impresión de que quizá iba muy justo, pero también me sorprende porque, ostras, están muy monitorizados los jugadores a nivel de riesgo de lesión. Hay una máquina hasta que les dice un poco qué porcentaje de lesiones, o sea, ese riesgo que puedan jugar 30 minutos, 40, esto lo tienen súper controlado ahora mismo. Todos los clubes de fútbol profesional, o sea, me da la impresión de que quizá iba muy justo que en una situación así se pudiera romper. Pero yo el tema mental, en situaciones musculares, y hasta no musculares, influye mucho, mucho. Ya puede decir la gente lo que quiera, pero es mucho, ¿eh? Y me refiero a todo, ¿eh? A situaciones personales, la familia, si estás bien, si estás mal, si estás animado, si no, si te puede la presión, si no te puede. La mentalidad, la cabeza, cómo te funcione la cabeza. Y si vas con miedo, te proteges, a lo mejor puedes romper otras zonas. Es complicado, es tan multifactorial que hablar ahora de un solo tema, o causante de las lesiones de Pedri, yo creo que es difícil y seguramente hay varios temas. Uriol se enfada en el chat, dice, Pedri dejó muy claro que cuando sale en el campo no se preocupa de estas cosas, y aún así seguimos yendo por ahí. Esto es lo que Pedri dijo públicamente, y lo dijo además después de que nosotros contáramos de que pues había una cierta preocupación en algunos momentos con esa pierna. Aquí no es dar ni quitar la razón, aquí es por encima de todo el jugador y la persona y que está muy jodido. Pero es una evidencia, es una evidencia que en algunas cositas se veían, se veían. Y hay datos, hay datos que lo demuestran. Esto te quiero decir, mira, ahora que sacas este tema, Gerard, hay un artículo de Albert Blaya en relevo, que la gente lo puede buscar, que lo publicamos creo que fue el domingo por la mañana, en la playa del partido entre el Atlético. Un poco, estaba la parte táctica que siempre hace Blaya de si es mejor Pedri con 4 en el medio jugando de falso extremo o por dentro, con 3, y luego Blaya con números. No son sensaciones, ni uno piensa, son números, son estadísticas. Es brutal en los últimos meses la diferencia de Pedri de disparos con derecho o con izquierda. No tienen nada que ver. Y estos son números. Esto no es, yo creo que Pedri, yo ni creo ni dejo de creer. Son números. Porque si la gente lo quiere recuperar, es un artículo de Albert Blaya, insisto, en relevo del domingo por la mañana. Si ponéis Pedri, relevo, Albert Blaya, lo encontraréis. Y ahí están los números, los datos, son datos. Y esto es evidente. Y esto no falla. Es así. Son números y eso no falla. Entonces, yo lo pensaba también desde fuera. Y encima, con esos datos que leí el otro día de Blaya, que ahora no lo recuerdo, pero que cuando lo vi pensé, jugó lindes. Pues deja evidente que aunque el jugador quizá no sea consciente, eso sucede. Que puede ser también, que a lo mejor el jugador no sea consciente, pero que es así, que es una realidad y que lo dicen los números. Pero bueno, ya está. Aquí ni vamos a estar orgullosos por haber contado algo que, aparte, yo lo conté de una forma como muy natural durante un partido no sé cuánto, y a partir de aquí se hizo grande porque, evidentemente, pues te lo repican las cuentas de Barça y le llegó a él y le sentó muy mal. Pero Gerard, perdón. Esto ya pasó. ¿No hay una final de la Copa de Europa que ni esta no podía chutar? ¿Os acordáis? Sí, qué pasó. Sí, qué pasó. Tampoco es tan grave, ¿no? Y con el tiempo lo dijo. Ya, pero entiendo que se molestara por la situación que estaba pasando el chaval, que lo estaba pasando mal. Bueno, es que realmente es una putada. Lo que le está pasando es una putada. Yo entiendo que él debe estar, la sensación esa, sobre todo decir, hostia, es que no doy con la tecla, es que no sé qué hacer. Yo entiendo que para él debe ser una putada. Sí, sí. Eso es muy complicado. Sí, a la cabeza del jugador le deben pasar un montón de cosas. Claro, claro. Porque estará potenciando, estará haciendo trabajo preventivo. Bueno, todo, es que estará haciendo de todo, porque encima está en buenas manos, está bien cuidado. Estará poniendo todo de su parte y no le sale. O sea, por eso la frustración. Y yo me voy un poco al tema mental, que es bueno, pues que quizá eso, que le libere y que pueda dejarse ir en según qué momento. Bueno, espero que esta, digamos, sea la última para él, para él, porque pobre es una putada. Ducaldere, ¿pero qué quieres que diga? Bueno, pues evidentemente no quiere que diga nada, pero en su día Andrés, con el tiempo lo dijo y lo reconoció. Yo allí, pues ya está, de aquí un tiempo, pues Pedri a lo mejor te reconoce que realmente lo pasaba mal, porque estaba preocupado por si un esfuerzo extra con esa pierna derecha le podía provocar algún tipo de molestia que normalmente no tendría. A partir de aquí que decida lo mejor para su cuerpo y para él. Yo sigo pidiendo sobre todo mucho respeto por la decisión que tome y no será uno más o menos culé porque le diga que se opere, que no se opere, que mire por el club y que no mire por la Eurocopa, que mire porque todo esto son los capítulos que vendrán, son los capítulos que vendrán y es lo que tendremos. Y yo creo también que aunque esté quedando muy claro, ayer fue Marta Ramón en Racú, hoy es Adriel Betts en la cadena SER, se hable de que no va a haber operación, yo no me precipitaría. Dejemos que recupere bien y veamos cómo evoluciona la temporada también del Barça. Porque si todo va bien y se gana el Napoli, de acuerdo, pero si hubiera un descalabro, a lo mejor con un descalabro la Champions y con una liga donde estás panjim panjam, a lo por si que el chaval dice, pues mira, casi que podemos pensarnoslo de otra manera y hacemos la intervención. ¿Sabes? Vamos a esperar, vamos a esperar a ver cómo acaba la decisión que tome, le respetaremos, le apoyaremos y le pediremos que descanse mucho y cuando él tenga buenas sensaciones que vuelva, que no tenga prisa y que no se pongan aquí unos timings, decir, oye, esto se tiene que hacer porque no es lo mismo lo de Frenkie, que al final es una torcedera a tobillo, que descanse bien y que con un pinchazo pues puedes forzar y puedes jugar y que esto, que esto que muscularmente ya es un tema mucho más serio y que ya sabemos cómo acaba esto, ¿no? Estas son las operaciones del amigo de allá arriba, ¿no? Que van todos. Bueno, no, 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 el especialista islandero es detrás. Es detrás, es detrás, correcto. Es detrás. Son los isquios, son los isquios. Vale, 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 es verdad, es verdad. Es recto, creo, de atrás y este es bíceps femoral, ¿no? Correcto, sí, no voy a empezar así. Nivel de destrampamenta que nos generó lo del domingo, pinta. Voy a decir, cuando la cigala estaba que nos esclataba el sábado por la noche y cuando esta gente nos hicieron así. Sí, la segunda parte yo creo que es inadmisible. A mí que siempre me gusta poner las cosas en contexto, el Madrid viene a empatar, te palma al Girona minutos antes de saltar al césped de San Mames, tienes una semana prepa para preparar el partido, el Atletic viene con dos bajas importantísimas, su mejor defensa Vivian y su mejor jugador Nico Williams, viene el Atletic del partido del jueves con lo que ello supone, a nivel de desgaste, a nivel anímico, con muchos cambios en el once. Realmente, la primera parte no me pareció mala, pero la segunda me parece… la verdad es que me cuesta hablar de la falta de ambición porque no entiendo cómo los jugadores o cualquier deportista no puede tener ambición, pero es inadmisible, inadmisible, incomprensible que el Barça no fuera a morir. Partiendo de la base, y lo sigo pensando, que la Liga yo la veo muy complicada, independientemente de eso, el Barça tenía una muy buena oportunidad para dar ese paso al frente y no lo hice. Me cuesta entenderlo, la verdad, me cuesta entenderlo. Y entiendo el cabreo de la gente, vamos. Hombre, a mí la cigala me explota, pero por otras cosas, eh, Romero. Pero, pero, pero… A ver, el sí, la compañía… Pero no, 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 en el sentido de que… Me ha hecho gracia la cigala esclatada, me ha hecho gracia. Bueno, en el sentido, en el sentido de que la sensación que me dio a mí, Gerard, es que todos estábamos encigalados al máximo, que aquella noche el vestuario iba a un nivel extremo y que después no tengamos cuñones de reflejarlo en el campo. Entonces, para mí, eso es aún más preocupante, porque es querer y no poder. Sí, sí. Sí, lo hemos dicho algún día aquí, lo del click, ¿no? Lo del click de cuando quieres. Porque yo estoy convencido de que todos quieren. Todos quieren. Pero, pero, pero a veces no, 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 o sea, no te da o el click no, no, no funciona, no es conecto o no conecto. Es, es difícil esto. Me sorprendió esta falta de intención de ir a buscar algo más al final del partido, sobre todo. Durante el partido, el partido fue un partido correcto contra el Athletic Club, para mí es de los rivales que mejor presiona de la liga. Aún así, no tuvieron el mismo nivel de intensidad, por ejemplo, que contra el Girona, que contra el Girona, yo recuerdo que vi el partido, es que bien, analicé bien y el Girona no se podía ni girar, no se podía ni girar, una presión tremenda. Era una versión un poco más light del Athletic Club, un poco, ¿eh? A nivel, a nivel de, de ritmo, porque, porque acaban de jugar en tres semanas. Bueno, porque acabas de jugar, porque tienes jugadores nuevos, porque viene con gente que, pero bueno, que después te juega el chaval aquel, que es buenísimo. Pero ahí, ahí, sí, un ahí, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Un ahí Gómez, un ahí Gómez. Muy bueno. Muy bueno. Me gustó mucho. A mí también. Y, de hecho, de hecho, le ha quitado el sitio a Ollán Sancet, ¿no? No, yo creo que el otro día, porque Sancet le dio descanso, ¿eh? Yo creo que le dio descanso. Sí, pero Ollán Sancet no está jugando tanto últimamente, ¿eh? Bueno, puede ser que a lo mejor, puede ser que compartan, puede ser que compartan. No, ya no está en titular. Ya no está en titular, Ollán Sancet. Hoy entrevisto a Sancet, por cierto. Muy bien. Ah, pues eso. Aquí en Barcelona, que hay una que con… Sí, sí. ¿Con Adidas? Pues con Nike. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué viene? ¿Sancet y quién más? No lo sé. Solo sé que… Pinta, tienes una entrevista con Sancet esta tarde, ¿vale? ¿Se quiere hacer una jaula? ¿Para hacer una jaula? No, es que… Bueno, me voy a callar. No, tira, tira. Cualquier cosa me escribes luego. No, porque hoy huelo raro cosas, movimientos. Y entonces estoy… Sí, 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 sí. Hoy es un día de muchos actos. A las cuatro inmediatamente presentamos el MIG, que yo voy con Romeu y con Catacoll al Cosmo Caixa, si volsban y me avisas, si estás aburrido. Y al MIG. Qué momento. Sí. Y entonces hay como… Hay como mucho movimiento en la ciudad, ¿sabes? Hay mucho movimiento en la ciudad. Y trobo que… Bueno, que… ¿Movimiento de Nike o qué? ¿De Nike? ¿Movimiento de Nike o no? Bueno, movimientos generales. Movimientos generales. Movimientos generales. Pero bueno, pero a eso, ¿no? Que sí, que… Que el chaval… El chaval y el Athletic Club vimos una versión, seguramente, cansados de lo del jueves. Supieron hacer los cambios en los momentos también para volver a activar, ¿no? Y… Pero, hostia, es que… Los últimos minutos, Joan. Sí, sí, sí. Yo siendo un poco crítico, analítico con el momento del Barça y el momento del Athletic Club, el partido en general, tú te plantas a ver el partido y lo he vuelto a ver, ¿eh? Es un 0-0 como una catedral. Pero como una catedral, porque ocasiones poco claras… Sí, ellos tampoco. Era un 0-0. Pero luego, dices, hostia, un fin de semana donde puedes recortar al Madrid, oye, métele los últimos 10 minutos, enciérralos ahí detrás, como sea. Como sea, a nivel de juego. Entrar por bandas, balones a la min, a la min y a mal, centradas, algunos hasta colgar en los últimos momentos un poco de energía o de memoria, de decir, oye, oye, que podemos recortarle al Madrid. Faltó esta intención, esta intención de ir a algo más. Que luego, ¿no lo sacas? Pues no lo sacas. Empatas a 0 contra un muy buen rival que es el Athletic Club. Es que es lo que dice Cristina, ¿de cuántos chutes a puerta del Barça? ¿Es que la segunda parte? Nada, ninguno. De hecho, la única ocasión del Barça… Es duro, es muy duro. La única ocasión así buena que recuerdo es la doble de Fermín y que el rechace le va a Cancelo y que le pega desde el medio del campo. Es la única que sacan entre Unai y Gerai. Es la única del Barça. Que defensivamente estuvo muy bien, ¿eh? Para mí el Barça defendió mucho mejor que el día de Copa y lleva tres partidos y creo que es destacable, tanto Nápoles, Getafe como el otro día ante el Athletic. Son tres partidos en los que al Barça le hacen pocas ocasiones de gol. Pero claro, el otro día el partido exigía otra cosa, exigía algo más en ataque y el Barça no lo plasmó. Y además, recuerdo el fin de semana anterior después de ganar al Getafe, que el Barça se pone a cinco del Madrid, que tiene la partida ante el Sevilla y me sorprendió realmente, porque creo que la diferencia sigue siendo importante, vi a un Madrid muy nervioso el otro día ante el Sevilla. De protestar absolutamente todo de tal. Y bueno, lo del otro día, haberte puesto a seis, tú jugabas antes ante el Mallorca el viernes, si ganas te hubieras puesto a tres. Y bueno, hay un Madrid-Celta, que evidentemente es difícil que el Celta le pueda plantar cara al Madrid en el Bernabéu, pero nunca sabes por dónde van los tiros. Entonces, sí que perdiste esa opción de generar nervios en el Madrid, que eso siempre va bien. Y además de autorreforzarte a ti mismo. Es que era eso. Es que simplemente era esto. Simplemente era esto. Era meterte un poquito, el dar un poquito de salsa, el vámonos. ¿Tú cómo interpretas a Utet cuando ese momento de la ambición y entonces la recogida de cable de Xavi, de bueno, era más fe, después le molesta a Ter Stegen que se le hable de ambición, cuando Ter Stegen ni sabía que el entrenador después hablaría también de ambición. Todo este chup-chup, este caldo allí dentro, ¿cómo lo ves? Miau. La pregunta... Aquí te puedes mojar, Joan. Me cago en la leche. Aquí te puedes mojar. Bueno, aquí en cualquier sitio me puedo mojar. Pero no sé. Fue un... Es que, a ver, en el fondo poner la palabra que pongas... A ver, Ter Stegen se molesta porque la compañera Laura Brogues le pregunta y dice, no, voy a estar tranquilo para no contestarte mal. Algo así, ¿no? Bueno, ambición. Llámale como quieras. O falta de fe, o falta de creer en algo, o intención de ir a buscar el gol, o amor propio. Llámale como quieras. Bueno, yo creo que Xavi hizo después de recogida de cable por no tener un problema más en el vestidor. Quizá no decir, hostia, que no se malinterpreten, porque aquí, como hablamos todos y que no se malinterpreten las palabras, uno dice que hay ambición, otro dice que no hay ambición, venga, ya tenemos el sarao para toda la semana. Bueno, Xavi lo hizo para hacer una cosa fácil y, en el fondo, cambió las palabras. Creo que, en el fondo, todo el mundo sabe que faltó una marcha más. Llámale como quieras. Está igual. Esma, ¿no? En catalán hay una palabra que se llama Esma. ¿En castellano cómo es? Hostia, es. Pues, Anari. Ahora te he jodido. Esma no la sacas, ¿eh? Esma en castellano no la sacas. Ni tu pinta tampoco. Bueno, pero el chat sí, Juan. Pero el chat lo saca. Y a Anari, ¿no? Más garra, más garra. Impetut, impetut, impetut. Ah, impetut, sí. Impetut, sí, sí. No sé si sería exactamente, pero no está mal. En castellano cojones, dice Oshengu. En castellano cojones, dice Oshengu. Pues bueno, pues también, pues también. Yo creo que declaraciones de uno u otro creo que lo más... Deja claro el sentir de Xavi el cabreo cuando acaba el partido. O sea, que es decir, puede decir una cosa u otra. Está cabreado, ¿eh? Es que los tres de añadido te pasas tocando el balón con los centrales. Con razón, con razón. Fue muy nerviosa, fue muy nerviosa. Con razón, porque tú como entrenador estás... Claro, tú cuando eres jugador, el balón pasa por tus pies y tú intervienes en la jugada y participas y la puedes modificar, la jugada, pero como entrenador, ahí en la banda, cuando veas que... ¿Cómo coño no colgamos ni un puto balón en los últimos dos minutos? Es que te tienes que poner de los nervios, ¿no? Pero bueno. O sea, yo ahí le entiendo perfectamente, Xavi. En este acto que vas esta tarde, Pinta, también va Alexi a Putellas y también va mi primo. ¡Vittu Goki! ¡Ojo! No sé los timings, porque es toda la tarde, porque es un producto de unas nuevas botas Phantom de estas Nike, que se promocionan esta tarde, pero va a estar allí, Pinto Goki. Debe ser toda la tarde, porque me dijeron que si querías entrevistar a Sunset, no podía quedar toda la tarde allí. Sí, sí, sí. Así que sí, sí, debe ser toda la tarde. Alexi, quien de la cena también pinta, he pasado ahí todo. Sí, me he quedado ahí, sí, sí. Me he quedado en una copa de colas y ya está. Sí, sí. Que me deben de merendar también, ¿no? Va a ser interesante, va a ser interesante si Vittu Goki cuenta algo, porque algún día también nos tendrán que contar si hay algo con el brasileiro, ¿no? Bueno, y Alexia también. Correcto, correcto. Está rápido, está rápido. No, no, Gatet está, nano, pero tan activo, tan activo con todo, tan activo y tan rápido. No, no, bueno, esta tarde estaré pendiente de este acto. ¿Se puede seguir en algún lado, Pinta, este acto o no? Este acto, este acto van... Desde allí, si quieres, te invito, te invito a usted, vente, hombre. Lo que tengo el día. Yo, oye, que viene a usted que me acompaña aquí con la cámara, ya está. Vamos los dos, tú. Sensacional. A ver qué rascamos. Sería sensacional. Pero no, no, es verdad, es verdad, es verdad que coge fuerza, coge fuerza Tigriño y Alexia Putellas y Sunset en este acto de Nike que hoy habrá. A ver, a ver si comunica, a ver si comunica algo. A ver si comunica algo. Es raro lo de Roque, es raro lo de Víctor Roque, ¿no? Bueno, pero lo que es raro, lo que es raro pinta es que no haya un puñetero periodista que en la sala de prensa le pregunte por Víctor Roque. No, el otro día se lo preguntaron, Gerard, yo no sé si fue el día del Atlético. Hace poco se lo preguntaron otra vez a Xavi por Víctor Roque y Xavi insiste en lo de siempre. Físicamente está bien, o sea, ya no tiene aquellos problemas físicos de la Supercopa. Digo, físicamente está bien, tiene que esperar su oportunidad y Xavi insiste mucho en que es cierto que las últimas veces que ha jugado lo ha colocado en una banda, es decir, en la izquierda y acaba metiéndose para adentro, pero que no está jugando en su posición natural, ¿no? Y lo de que Xavi lo ha dicho muchas veces, bueno, ya llegará su oportunidad, llegará su momento, es joven, tal, pero la realidad es que se le ficha, y acordaros, sin ir más lejos, cuando llega Víctor Roque, en aquel momento Lewandowski no está bien y el debate es si Víctor Roque puede ser capaz de quitarle el puesto a Lewandowski. Y yo creo que al principio lo costó, pero los partidos que ha ido jugando está sumando, es decir, marcó el día de Osasuna, marcó el día del Arabés, o sea, que no me parece que su rendimiento esté siendo tan bajo como para que no juegue, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que no esté jugando. Yo pensaba que jugaría un poco más, realmente, no sé. Sí, sí, yo también, yo también. Xavi tuvo alguna crítica con el tema de las ventanas, ¿no? El tema del descanso, apurar una ventana más, yo ahí hubiera hecho lo mismo que Xavi, lo digo de antemano, porque hay gente, no, que hubiera esperado el descanso para hacer el cambio y tiene una ventana más para la segunda parte, faltaban tres minutos, dos, tres minutos más el añadido de la primera parte. Eran seis, ¿eh? Eran seis. Eran seis, te meten un gol. Te meten un gol ahí con diez jugadores y le matamos todos, o sea, que yo hubiera hecho lo mismo, te quedas con… te quedas muy… O sea, puede ser por eso que el último día que lo vimos fue aquel día que el pobre los controles se le escaparon por todos los sitios. No, el otro día no jugó ante el Getafe, que lo puso en la banda. Hablo de memoria, ¿eh? El sábado pasado en Montjuic. Ah. Estoy. Si no, 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 el chat… Ahora algo, algo, algo considera algo. Yo no sé si no, 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 si no. ¿Tú, verdad? Sí, sí. Pero poco, poco, ¿no? Pero poco. En la banda, sí, lo puso en la banda. El tema es, el tema es un poco… Si… Xavi tiene un punto de cagoneta de sentar a Robert para poner… Es que yo iba ahí, es que yo iba ahí, pero iba ahí de otra forma, más diferente. O sea, a mí ya, hasta Víctor Roque o no, pero si tú estás… tienes que ganar un partido, el cambio de… por ejemplo, yo, así como antes defendía a Xavi, porque yo hubiera hecho lo mismo, el cambio de Pau por Íñigo… No se entiende. No lo entendí porque no aportó ni… a no ser que Pau tuviera alguna molestia, que desconocemos, o no sé, da igual. Al final, y Víctor Roque es otro tema, pero da igual, si al final tienes que intentar marcar, mueve un poco la parte de arriba, puedes meter… me da igual Roque, mete a Margui, que el tío tiene una flor, que la metió en los últimos minutos, algo en ofensivo, ¿no? No sé qué quiso buscar con este cambio, el del central, pero si yo, por ejemplo, lo de Víctor Roque, pues también lo veo que es un chico que ahora mismo no tiene para nada la confianza de Xavi, al menos, o hay algún problema que no vemos ni sabemos físico que había… Es que yo creo, yo creo que al… perdón, al propio chaval, meternos en la banda, no le haces ningún favor y lo estás matando un poquito estando allí, ¿eh? No sé… Es un jugador de banda, Gerard, es que no es jugador de banda. Entonces, por no querer que no se enfade uno, lo meto en la banda, que jueguen los dos, ¿sabes? Es… una gestión a mica, una gestión a mica complicada. Ahora, otra cosa es… atención, ¿eh? Otra cosa es que el entrenador considere que Víctor no está aún capacitado para jugar en este Barça. Entonces… Que lo diga. Entonces, el entrenador decide, claro. No, bueno… No lo diga, no lo diga, no lo diga. El entrenador decide, lo ver entrenando cada semana. A lo mejor ve que no va, que los controles se le van, que… yo qué sé, pues le falta un punto de adaptación y cree que no es conveniente que juegue. Pues, oye, pues, perfecto. Quizás sea este el motivo. Pero a mí… a mí no me… o sea, yo creo que es un jugador que tampoco le… o sea, Xavi, por ejemplo, si le llegan a preguntar qué prefieres por 30 más 30 que a lo mejor se tienen que pagar, ¿no? ¿Esos son los números? 30 más 30. Más o menos. Más o menos, más o menos. A lo mejor menos. Bueno, más o menos. Estas cantidades, pues quizás Xavi hubiera priorizado, pues, a lo mejor un pivote. Digo yo. Ahora, otra cosa, otra cosa es lo que ahora están diciendo ahí en el chat, que fue la llegada de Vito Goque y que hemos encontrado uno de los mejores momentos de la temporada de Robert Lewandowski, porque a nivel goleador Robert ha ido enchufando. Estamos de acuerdo. Pero también se le pueden dar descansos, cuyons. Oye, también… El otro día, por ejemplo, no dispara puertas a Lewandowski. Entonces, bueno, pues el otro día, por ejemplo… También porque no le llega un puto balón. No le llegaron valores. Digámoslo todo, digámoslo todo, porque, hostia. También voy a decir una cosa, sin que sirva de excusa, ¿eh? Pero yo creo que, sin que la primera parte me pareciera una maravilla, que para mí hay un antes y un después del Barça en Bilbao, con Pedri y Frenkie en el centro del campo y sin Pedri y sin Frenkie en el centro del campo. De hecho, en la segunda parte yo tengo la sensación de que el Barça prácticamente el balón no pasa por el centro del campo. Que lo poco que hay es balones a la mil, que intenta salir desde atrás y tal, y poco más. Y luego algún baloncito colgado, pero que realmente, y alguna jugada con internada de Cancelo por la izquierda, pero yo eché de menos ese proceso de ir subiendo la pelota hasta llegar arriba, ¿no? Que el Barça se saltó en el centro del campo. O sea, que yo… El otro día lo puse en redes sociales y la gente me atizó bastante, que a mí me preocupaba más. Qué raro que aticen a alguien. A mí me suena… La palabra en redes sociales y atizar… Y atizar, no, nada, no, nada. No engancho, Joan. Pero que me dio bastante igual la parte, ¿eh? Pero que pienso, que pienso… A mí me preocupa más, y lo digo de verdad, de cara al futuro, el no tener ni a Pedri ni a Frenkie, y lo digo sinceramente, que no tanto el empate del otro día. O sea, a mí me parece más preocupante el perder a estos dos jugadores. O sea, no nos engañemos. No es lo mismo afrontar la eliminatoria contra el Nápoles con Pedri y Frenkie en el campo que sin ellos dos. Grande. Es así. Grande. Para mí, ¿eh? Mira, hablando precisamente del brasileño, me informa el Jaulas, Carlitos Monfort, que justamente el brasileiro está saliendo de entrenamiento voluntario en la Cía Deportiva. Grande. Grande, Víctor. Grande, Víctor. Grande, Víctor. Entrenamiento, ahora una miqueta de Adinaret, y a la tarde, toda la tarde con Nike en este acto. Un tío comprometido, Joan. Y ayer con Neymar, ayer con Neymar y con el Picas. Ayer estuvo con el presidente de la Kings, Gerard Piqué, y con Neymar en Barcelona. Vimos una imagen. Y con el gran agente, con el señor André Curi. André Curi. Estuvieron los cuatro, compartieron una imagen, no sabemos qué harían, pero compartieron una imagen en la ciudad de Barcelona. Curioso. Seguro que, ya les dije, Neymar bautizó, a partir de ahora todo irá, pero bueno, enchufará dentro y fuera todo lo que... No, perdón, que está casado, está casado y muy bien casado. Víctor Roque. Digo, dentro y fuera, dentro del campo, dentro del campo, lo enchufará todo. A usted, no rígis, sota el nás, que es una rata de aclavaguera. A ver si le esclatará la cigala también. No, no, Joan, por favor, por favor, por favor. Diez minutos y nos acompañará Alex Curretia. Se viene Alex Curretia para hablar un poquito de, bueno, de su nueva vida. Bueno, su nueva vida no, ¿no? Que va a seguir. Ha fichado ahora por Movistar para hacer un poco la imagen del tenis y comentar varios torneos. Pero también va a hablar como culé que es, Curretia, que lo sufre mucho. Y está bien tener así a alguien de fuera. Fuera Frenkie, fuera Pedri, ¿a qué medio del campo vamos? ¿Va a ser el momento que por fin veamos algún momento a Casado? Porque este es otro de los casos también que algún día nos tendrán que explicar. Porque mucho entreno, pero no hay manera, Joan, que tenga la oportunidad el chaval. Yo no lo veo. Vale, gracias, buenas tardes. ¿Será el momento de Romeo Christensen? Yo creo que Romeo tendrá momentos. Roberto tendrá momentos. Sí, yo voy por ser de Roberto. Pero Casado, no lo sé. Es que yo he seguido mucho en Fútbol Base, hace tiempo que lo veo. Tiene un compromiso enorme con el equipo. Ocupa mucho campo, tiene visión de centrocampista. Pero es un jugador que quizá, no sé, a nivel físico, a nivel de presencia, pueda quizá costar más. Y, por ejemplo, en un lateral derecho. Si no recuerdo mal, Xavi lo hizo debutar en Olot hace un par de años, quizá. En Olot, de lateral derecho. En un partido de... Es veritat, es veritat. No, no. Partida pretemporada. Partida pretemporada. Era pretemporada. Sí, sí, sobre todo. Y yo de lateral ahí, pues quizá lo vería. A mí en el centro me cuesta un poco ubicarlo. A lo mejor me lo como y me lo comería con gusto. Porque otro jugador del fútbol base que se consolidara y en medio me lo comería con gusto. Pero no sé, lo veo más en otra posición. Por lo tanto, ¿qué imaginas, Pinta? Yo iba a decir, dependerá también si juega con 3 o 4. Yo creo que hay dos fijos, que son Christensen y Gundogan. Y luego... Sergio y Roberto, Fermín o uno de los dos. En punto de vista igual es con 3 o 4. Que Oriol Rumor quizá tiene oportunidades, probablemente. Pero yo creo que, por ejemplo, el día del Nápoles, yo creo que Christensen y Gundogan van a ser fijos. Y veremos luego si juega con 4 o con 3 en medio. Es que el tema... Fermín... Perdona, Pinta, es que te iba a hacer una pregunta. Pero el tema es la base. Claro, perdemos a Gundogan y lo metemos más abajo, más atrás, en la base. Yo creo que Gundogan en esa zona es bastante... Yo creo que es bastante resolutivo en algunas jugadas. Pero bueno, entrará ahí Joao Félix en medio. Veremos Fermín en la posición. Y quién va a la base, pues le tocaría a Gundogan. Pero no creo que le haga un bueno par de equipos. El otro día ante el Athletic fue él, cuando se marcha el Frenkie Pedri. Es el que se pone... Sí, sí, a mí también me gusta más en... Más cerca del área. Pero supongo que las lesiones mandarán en ese aspecto. Y a ver Sergi Roberto, ¿no? Porque ha perdido Foy en los últimos meses. Y veremos si el Barça puede recuperar aquella versión del Sergi Roberto ante la Almería, por ejemplo, de final de año y principio de año. Que fue de los mejores del Barça. Sí. A ver si ahora se le puede recuperar. Cierto que viene muchos días a jugar, pero bueno. Encima Sergi tiene el perfil de que puede recibir en la base, al principio del cuadrado, digamos, al lado de Christensen. Y tiene esa potencia en carrera que el tío se deja ir y llega al área. O sea que sería una solución también. Veremos varias cosas, yo creo, en medio, en el centro del campo. Tiene varias soluciones. Y como no, pues también tiene jugadores del fútbol base. Yo Casado, pues está por ahí Pau Prins, Avernal. Bueno, pues hay gente que a lo mejor creo que están entrenando con el primer equipo. Sí, estos días les va dándose. Bueno, hoy es festivo, mañana volverán. Eso es. Bueno, veremos. Tiene opciones, pero es una pérdida importante. Se debilita. De Jong y de pedir las dos. Para mí son dos bajas capitales. Otra cosa es si jugamos con cuatro o jugamos con tres arriba. Al principio Ferran, ahora he leído, me parece que era Alvets, que decía que apunta más al día del Nápoles que no a viernes, que no llegaría para el Mallorca. Pero bueno, a lo mejor tienes tres arriba y te juega con Joao, Robert y Lamín. Lamín. Sí, sí. Puede pasar. O Rafinha. Fácilmente. O Rafinha. O Rafinha. Esperemos que una versión mejor del último partido, pero que no del penúltimo. Es que yo lo hubiera puesto de titular también en Pielbao, y lo sigo diciendo, pero no estuvo bien. Pero yo sí que me gustaría ver a tres, cuatro, tres, tres otra vez. Y Joao Félix en esta posición más híbrida en medio de meterse para adentro y dejar el carga de la Joao, cancelo si tira. ¿Tu ideal sería Andreas, Fermín y Gundogan? Gundogan, sí, sí. Este sería tres arriba y arriba Lamín, Joao y Robert. A mí sí. Este sería lo que en principio tendría que apuntar a la del miércoles que viene. ¿Miercoles o martes? ¿Martes, no jugamos? Martes. Martes. Hostia, martes. Bueno, y el viernes, bueno, hasta el viernes antes, ¿eh? Sí, 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 sí. Antes veremos el viernes. Yo creo que el viernes hará algún cambio, creo. ¿No? Bueno, quizá entra Íñigo, quizá también, ¿no? Íñigo el otro día dentro de un momento, quizá atrás, en la parte de atrás. Sí que estoy de acuerdo contigo, pinta que se defendió mejor, ¿eh? Dentro del área, sobre todo. Lleva partidos mucho mejor, la realidad es que los últimos partidos están generando poco. Los centros laterales, las referencias estaban mejor. Las ayudas, bueno, mucho mejor. ¿Ha salido el dato de cuántos partidos hacía que el Barça no encajaba gol en dos seguidos? Porque hemos encadenado dos porterías a cero, esto es historia también, ¿eh, Joan? Sí, sí, sí. Yo creo que en todo el año, en todo este año, no sé si habíamos dos partidos seguidos a la portería a cero. Y mira que la temporada pasada pasó veces, ¿eh? Pues muchas, ¿no? Cuando le criticabas del 1-0, 0-1, 1-0-0-1, dejaste un montón de porterías a cero. Encajaste muy pocos goles al año pasado. De hecho, este año recuerdo Betis-Sanberes, ¿no? Ah, correcto, debe ser ese día, sí. Pero eso fue en septiembre, ¿eh? Eso fue el principio de temporada, ¿eh? Y ahora no sé si hay algo más. No, 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 seguramente desde allí. Tens molta son, ¿eh? Saps que tengas una mica de ganas. Que dorms malament, que dorms malament. No, mal, no, mal, no. He dormido hoy, salí de allí del Victoria, fui a hacer un poquito de cena porque me tuve que poner al día de unas personas y me metí a la cama a las dos. Me he levantado a las ocho, bueno, pues las seis horas que duermo cada día. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Dormir está sobrevalorado. Sí, tiene que dormir al gusto. Tengo un poco de hambre, comeré algo y me iré corriendo porque yo tengo que estar al Cosmo Caixa. Llavors, a las cuatro tengo que estar allí y voy muy pim, pam, pum, ¿saps? Sí, sí. Pero es buena agenda. Buena agenda, tienes. Sí, y mañana voy a Girona. Mañana vamos a entrevistar Aleix García, los quijantes. Ah, buena. Oh, qué buena. Bueno, ya tenemos charla tranquilamente con Aleix García. Anirem a... Entrevistad en el golf. Anem al Camiral, sí, allà. ¿Vols venir o no? Demá, ¿qué tens? Demá, ¿qué tens? Llama teotet, llama teotet. Demá, ¿qué tens? Vengo, pero no me ves el pelo, ¿eh? Pero, demá, ¿tens algo o no? ¿Tens alguna cosa o no? No ho dic de broma. ¿Tens alguna cosa o no? Demá, demá. Demá matí. No, no, perquè el que podem fer és fem l'entrevista i quan acabem l'entrevista agafem en IRL amb un telèfon i ens anem a un camp de golf allà al costat, parlem amb els del golf, perquè ens deixin fer uns tiros per acabar el programa fent uns tiros allà, si vols. Però què juga l'Aleix? No, l'Aleix no ho sé, però collons tu i jo. Ah, doncs sí. M'ensenyes una mica, saps? Podem acabar i llavors anem a dinar allà al costat al club. Una mica d'esfing. Home, t'ho puc comprar, eh? Bueno, lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos después. Si estás así un poco que no d'allò, ¿sabes? Podemos hacer esta historia. Que no d'allò. ¿Cómo? Que no d'allò. No, mira, fins a las 7, que tinc en tot costa amb la Sònia i el Jordi. Va, pari. Ya ho haurem acabat. Podemos dar tres vueltes al PGA, Joan. Mira que aquello es grande hasta las 7 de la tarde. Pinta si quieres subir, si quieres subir, pinta y tienes lío. Mañana tengo lío, mañana tengo lío, sí, sí. Gracias. Mañana trabajo. Si tuviera fiesta, vamos. Os acompaño seguro. Vale, pues Antotka, tú allá tens mano, porque allí ha sido más de un día ya. ¿Tengo mic? Sí, algo, sí. Eh, un sotama, ya tens un sotama, puta, ya tens un sotama. No, que va, no tengo nada. Tendré que tirar de algún contacto. Bueno, no, no, ya hablaremos directamente, ya hablaremos directamente. Esta tarde, esta tarde lo acabamos de gestionar, esta tarde lo acabamos de gestionar. Y entonces intentamos hacer esta performance de la habitación. Nos iremos al campo de golf con un carrito de estos que nos pueden llevar, ¿no? Les podemos organizar. Esto lo organizamos, bien. Perfecto. Perfecto, ya está hecho. Pues eso es cremita, eh, cremita de sol, eh. Sí, 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 cremita. Este tío está muy blanco, está muy blanco para las 12 horas que hace fuera, está muy blanco. Pinta, Autetus, deixo que ya me está esperando por aquí el Álex. Una abraçada molt forta. Vale, adiós. Adiós. Que vagi bé, 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 que vagi bé.